Vamos a enfrentar a un muy buen equipo que ha hecho una campaña mucho más que aceptable o bastante buena la campaña diría yo, donde tal vez ha sacado más puntos de visita que de local, pero de local es un equipo que tiene muy buenos jugadores, de mitad de cancha hacia arriba sobre todo, tiene mucha posesión de balón y te pueden desequilibrar en cualquier momento, cualquiera de los tres o de los cinco que jueguen, sé que Donoso está afuera, pero ya sea Huentelaf, ya sea Piña, Campana, Cris Martínez, Caneo, López, todos te pueden desequilibrar a Cebal con un tiro libre, es un equipo duro y espero que sea un partido entretenido, que nosotros volvamos a tomar lo que teníamos hasta al partido de Audax, que a mí en lo colectivo e individual no me dejó muy conforme. Sí, claro, tenemos a Jara que está suspendido por tarjetas amarillas, Frank Chul salió con una molestia en el partido frente a Audax, lo tratamos de reservar lo más posible en la semana, pero en la práctica de hoy, desgraciadamente sintió una pequeña molestia y ante cualquier situación de molestia nosotros preferimos cuidar la salud del jugador y no arriesgarlo. Yo creo que este equipo se merece clasificar, a lo mejor futbolísticamente, muchos pueden pensar que no, pero yo creo que sí, creo que este equipo, por lo menos en la etapa que estamos nosotros, creo que se ha jugado bastante bien, en un campeonato que ha sido muy irregular.